Niños de preescolar del Jardín de Niños Club de Leones de Atoyac de Álvarez desfilaron por las principales calles de la ciudad cafetalera para conmemorar el Día del Niño. A la cabeza del contingente iban los carros alegóricos con sus respectivas reinas y chambelanes, ataviados con elegantes vestidos y trajes, dando realce a esta tradición que año con año se lleva a cabo en estas fechas. Detrás de ellos se pudo ver a las niñas y niños vestidos con trajes de diferentes personajes de películas como Cenicienta, La Bella Durmiente, Superman, Capitán América, El Hombre Araña, Thor, La Sirenita, Batman, Mujer Maravilla, Iron Man, Mario Bros y de distintos animales. ¡Vamos! 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 Al paso del desfile, las personas salieron a la calle para aplaudir a los niños que, pese al calor provocado por el sol, no perdían su alegría. El contingente llegó hasta la Plaza Morelos de Atoyac de Álvarez para llevar a cabo un sencillo programa alusivo a este día que año con año esperan con mucha paciencia. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández.